Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí para enseñarles a hacer el huevo del desayuno de una manera un poquito más diferente, que quizás te facilite la vida. Así que quédate pendiente conmigo y con Mariana en la mañana de hoy. Para hacer estos waffles, lo que yo hago es coger una taza de clara de huevo. La pongo en un bolsito. Estoy usando esto. Le pongo a esto una lasca de jamón, el jamón que ustedes quieran. Puede ser de pavo, de pollo, vegetariano, como ustedes prefieran. Un jamoncito. También le pueden poner los vegetales que ustedes quieran. Hoy le voy a poner una cebolla, uno de este tipo, que son shallots. Sí, Mariana. También a esto hoy le voy a poner setas, porque tenía un montón de setas y eso es proteína extra. Y, como siempre les digo, medir el queso. Va a ser una onza de queso y las especias que ustedes quieran. Hoy yo le voy a poner sal de ajo. Se lo echan a gusto. A mí me gusta echarle suficiente porque la clara de huevo es un poquito más como insípida. Le voy a poner polvo de cebolla. También le pueden poner turmeric, paprika, para que tenga más color. Y sal. Ok. Lo vamos a mezclar bien. No le echo tomate a este, aunque me encanta el tomate porque si no es como que queda muy mojadito. Entonces lo medimos bien. Y tenemos nuestro waffle maker ya precalentado, que esté bien calientito. Y esto es un éxito porque tú los puedes hacer y los puedes hasta congelar con papel de mantequilla entre medio y los pones en baggies y ya los tienes listos. Y por la mañana los metes en una tostadora o los pones en mi rosa y ya están set. Así que como quiera esto es una porción para mí completa. Porque yo me los comería todos hoy. Entonces es importante no llenar de más el waffle maker, porque si no se va a desbordar. Entonces le pones los vegetales. Mejor. Y lo tapas, lo dejas cocinar como por dos minutos y entonces seguimos haciéndolo. Voy a enseñar cómo se ve. Lo abrimos. Así queda. Mira qué éxito. Qué éxito. Me gusta ponerlo en una parrillita y hacer todo lo que sale. Y les voy a enseñar cómo yo me lo como con algo encima. Que estoy jukia. Una vez los tengo todos, me salieron seis. Lo que hago es que los pongo en un platito y a mí me gusta hacerlos. versión como vamos a decir taco salad o versión comida mexicana. Así que los pongo así y cojo un cosito de estos de guacamole. Lo puedes hacer también. Yo tengo un video de cómo hacer un guacamole y me gusta echarle o salsa verde de esta que es mild, que en realidad por dos cucharadas son diez calorías. Tengo las manos manchadas de colorante porque hacemos slime casi todos los días. O puede ser el de salsa roja. Mild también. Esto es una excelente opción para ponerle encima el huevo ya que le va a dar más sabor y es delicioso. Entonces algún vegetal. Así que voy a coger. Hoy yo lo voy a hacer con salsa verde. Le voy a echar encima. Así. Uy, qué rica. Así. Y le voy a poner el guacamole. Lo que voy a hacer es que voy a poner un scoop por aquí. Y entonces le voy echando poco a poco mientras me lo voy comiendo. Y los tomatitos se los dejé para el final. Ok. Y dime que esto no se ve delicioso. Y te va a ayudar en tu proceso de pérdida de peso. Así que waffles salados de huevo, jamón y queso al estilo mexicano. Yes. Así quedaron estos ricos waffles al estilo mexicano. Así que vamos a probarlos. Vamos a ver. Lo bueno es que los puedes coger con la mano. Echas un poquito de salsita guacamole. No sientes que estás sufriendo. Esa es la clave. Comer y disfrutar. Usar las especias, los sazones para que te lo disfrutes. Así que espero que te guste esta receta. Me dejas saber en los comentarios si te gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.